Buenas tardes amigos, otra vez estoy con ustedes, soy doctor Sergéi Kruchko, neurólogo del Centro Médico Nazaret de Heredia de Costa Rica. Y seguimos continuando sobre las explicaciones de diferente tipo de los productos que tenemos en Costa Rica y en Centroamérica y en todo el mundo de la medicina ayurídica. Precisamente aquí en Costa Rica la compañía más conocida que nos está presentando esos productos es Himalaya Drug Company. Y anteriormente estuvimos hablando de los medicamentos antialérgicos, medicamentos para el tracto gastrointestinal, para el sistema nervioso, pero hoy vamos a hablar sobre un medicamento muy particular y muy interesante que se llama Septilin. Septilin es un producto muy especial para el tratamiento de infertilidad masculina. Tiene seis ingredientes, entre ellos tienen incluyendo un elemento ansiolítico como por ejemplo vitania somnífera, tiene mucuna, que tiene muchas propiedades distintas, incluyendo para el sistema nervioso central, incluyendo para las hormonas, disminuye por ejemplo la producción de prolactina. Y hay otros ingredientes más que están, que tienen impacto androgenético significa que ayudan a estimular más la producción de las hormonas masculinas, empezando con testosterona. Pero no solamente esto, está mejorando muchísimo lo que es el metabolismo de la próstata como tal, mejorando microcirculación, porque esta glándula próstata tiene una anatomía muy particular, parece como racinos de uvas encapsulados dentro de una bolsa. Y toda la secreción tiene que pasar de ver esos racinos por los ductos hacia fe. Entonces a veces algunos problemas inflamatorios del pasado impiden buen funcionamiento de la próstata. Ese producto es bastante polifacético y está ayudando a mejorar la función general de próstata. definitivamente hay estudios que están comprobando que después del uso de tres, cuatro a seis meses, se aumenta mucho lo que es la movilidad de espermatozoides, la sobrevivencia de espermatozoides a mucho más largo plazo de lo que fue antes de utilizar este producto, que se produce mucha más cantidad de espermatozoides y la cantidad de espermatozoides que quedan con vida después de muchas horas se aumenta también. Eso está comprobado por los exámenes de laboratorio del semen. Después, aparte de eso, tiene supuestamente un ligero efecto afrodisiaco y se puede utilizar también como un producto coayudante en lo que es la disfunción eréctil. Algunas personas dicen que sienten, muy importante, con la mejoría funcional de la próstata, un aumento de libido. De mi punto de vista, es muy buen producto, muy importante, muy accesible de punto de vista económico para las familias que no pueden lograr tener los hijos por los problemas de la parte masculina de la pareja. Cuando necesita mejorar espermatozoides y cuando necesita mejorar la sobrevivencia de los espermatozoides. Eso sería el producto para el día de hoy. Se toma normalmente de dos a tres pastillas dos veces al día, de tres, cuatro a seis meses no menos. Muchas gracias por su atención. Les deseo a todos una feliz vida. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.